Continuamos con la Federación Cordobesa de Esgrima y para eso convocamos al Dao Nélida y también a Aguirre Sergio que van a premiar tanto a Pilar como a Facundo. Pilar Minelli, Facundo Aguirre, Camminotti. Pilar campeona y subcampeona provincial Florete, categoría proyección 2018. Salió campeona nacional enfrentando rivales hasta dos años mayores. Al Dao Nélida, madre de Pilar, le va a entregar, ahí está, muy bien ha venido la mamá, otra mamá muy joven también, han venido todas las mamás joven hoy. Facundo campeón nacional categoría precadete Sable, subcampeón nacional categoría cadete Sable, tercer puesto sudamericano Bogotá 2015, precadete Sable. Aguirre, don Sergio Aguirre es el papá, también joven él, padre de Facundo. No lo vemos Andrés Minelli hoy, faltó Andrés Minelli. No, sí está Andrés. Ah, hijo, no quería subir porque quería subir su mamá. Es muy tímido Andrés, es muy tímido. Estuvo tantas veces acá, ¿no? Como nadador. El aplauso entonces. Se ha pagado Andrés y Pablo Minelli. Ahora en la esgrima. Ahora en la esgrima, un placer enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!